El incumplimiento por parte de las autoridades del Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez que encabeza Oswaldo García Jarquín, provocó nuevamente que integrantes del Sindicato 3 de Marzo, que está conformado por trabajadores de Limpia, bloquearan nuevamente calles y avenidas de la capital del Estado para exigir el pago correspondiente a Laguinaldo, que debió haberse cubierto este lunes. Bernabé Baltasar Díaz, secretario general de este sindicato, señaló que las autoridades municipales solo los han engañado con un recurso que ya está etiquetado. Hubo ausencia de un gobierno, ¿no? Queremos respuestas porque al final lo que no estamos pidiendo nada más que lo que ya está o que se los proporciona año con año. La única vez que nos tocó ver al presidente fue en la firma de la minuta que se tuvo, pero de ahí ya no lo hemos visto, ya no sabemos nada de él. La verdad, el único que he estado ahí al pendiente es el tesorero, esa es la persona que es la que de una u otra forma se ha coordinado con las autoridades estatales. Entre los puntos que bloqueó el Sindicato 3 de Marzo se encuentran el crucero del estadio de béisbol, la fuente de las ocho regiones, el módulo azul, entre otros. Sin embargo, la ciudad de Oaxaca permaneció sitiada debido a que integrantes de otros cuatro sindicatos también pertenecientes al municipio de Oaxaca de Juárez se sumaron a las acciones de protesta. Policías viales municipales también iniciaron un paro de brazos caídos. Nosotros nunca hemos pedido más de lo que debe de ser. Si nos han quitado franquillas, aquí estamos todavía. Porque hay pesimidades, vamos corresponde por ley las franquillas. No nos lo han dado. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando constantemente. No pedimos nada que no sea el corte de la red, nada más. La guinaldo debe haber caído el día 20 hasta la hora que quieran. Los bloqueos afectaron las actividades de miles de personas que tuvieron que caminar o buscar vías alternas para poder llegar a su destino. Meganoticias, Yamilet Carranza.